Hoy desperté a un nuevo día de esta nueva realidad Que nos impone ante su gozo, pese a seguir en el mar Más tú rebando mi mente, cobrido y volar Y ando del tiempo a pensar En expulsar de mi mente su sembrado mar Quiero pensar y comprender cuál es mi caridad Al desear poder vivir sin ser el presente En fin, el futuro es destrucción Lo veo a mi alrededor Como fue obra de que su mente primero creó Ante la fascistación del mar Las fuerzas siniestras Que hoy manejan el rumbo de la humanidad No, 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 no Estar ya, para salir, desde el rumbo hacia el pez Que tengas ya, ese ideal, de que nuestro dolor morar Después de unirnos podemos pensar En dar el paso triunfar Y en expulsar de mi mente su sembrado mar Ser el primero en comenzar Junto al sol de metal Pa' destruir las barreras Impiden mi pensar Ir. A. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!